¿Qué pasa chaval? Aquí el KK22 comentando Asaltos, Vascompanidos, Oasis Y nada, me he enreado, perdona Y no sé qué mapa, qué arma coger Me voy a coger Franco Sí, me voy a coger Franco Vamos y... No, no quiero helicóptero ni nada Somos atacantes, vale, perfecto Me voy a coger, sí Ya que me ponen en los comentarios Vascompanidos Erwin enganchado a las motos Pues sí, la verdad, me encantan las motos ¿A quién no le gustan las motos, tío? Venga No, espere ahí Mira, 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 el del helicóptero Estás loco, compadre A ver, vamos a poner por aquí A ver No va a dar mucho a Franco Porque no creo que haya Franco Pero bueno A ver No No hay Franco, ¿no? Ah, llevo ese cuatro, vale Ahí he visto uno, me se ha escapado, tío Madre mía, qué mancada, ¿eh? Soy capaz de lo mejor y de lo peor Vale Soy de lo mejor y de lo peor Vale Perfecto Uf, te he dado, tío Madre mía, te he dado, cabrón Vale, 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 vale Vamos, vamos Eh, eh Me están dando un Franco, tío Me está disparando un Franco, tío No sé por dónde Porque no lo veo A ver Vale Vale, me voy de ahí Que hay ahí mucha gente Loco A ver Joder, ¿dónde está el Franco, tío? Que no sé dónde está, tío Con un fusil de asalto, tío ¿De dónde, tío? ¡Ah! Carallo, tío Ah, carallo, tío Yo no estaba, tío ¡Ah! Venga Salimos en destacamento Otro vez Bueno, hemos reventado ya una bomba ¿Cómo no? El quad ¿Cómo no? Con el quad Claro Pero esto es lo que no tiene vista, tío No tiene vista de esta, ¿no? Esto es lo que no me gusta, tío De estos juegos Que no tiene vista como la que me gusta a mí A ver Vamos a tirar por aquí A chuparla, Franco Eh... De este Venga Uno ahí muerto ¡Ah! Vale Bueno Ya que lo tengo en el punto de mira Me lo... Me lo quitan, tío Que cabrona A ver Por aquí Esta es la vida de... Mierda, tío Joder Podría estar ahí En medio Pero no Me gusta más Franco, tío Bueno, le he dado Te he dado, tío Vale Vale Lo bueno Que este juego Por todo Por todo te dan puntos Como Brae Vale Nadie se pone Nadie se pone de Franco Para que le reviente El ojete Nadie se pone, ¿no? Venga, a ponerse, hombre Duele a Franco, tío Ahí Un tanque Ah... Me va a dar tanque Mandanga Pero de la buena Vamos Oh, oh Disparada con la cabeza Otro Gizmarca Anda Sopla Manolo Ahí la he llevado puesta Je, je, je Lo he hecho sin cara Queriendo Pero lo he hecho Qué culito tengo Oh, sí Oh, sí Me lo dice la afición Me lo dice la afición Mierda Me ha atropellado el cabrón Fail Fail Pero gordo Fail Fail Pero gordo Vamos Que me ha atropellado Y estaba a 20 metros Pero bueno Venga Vamos a salir con esto La verdad que Veis que no Que no estoy matando mucho Porque yo no Anda Manolo A él la he llevado puesta también El franco de este juego Es que es la polla Es que me encanta El franco de este juego Vale, tío No hay ahí nadie Y el mapa este Mola, tío Estos mapas Los he hecho yo también En Battlefield 3 Porque no están Así un mapa abierto Como este También estamos acostumbrados A los mapas De Battlefield 3 Pero Mola Vale Vámonos Ahí he visto uno, tío Y Si mi Objetivo No es malo No sé Me están disparando Pero no sé por dónde Coño Ya lo veo Un tan caso ahí Pero de lo grande Vamos Toma Que me he suicidado Me he suicidado Fracaso total Mira Voy tercero, chavales Que no voy muy mal Pero me he suicidado Cosa que no mola Pero bueno A ver A ver Vamos a tirar por aquí No, vais cargado ¿O no? Oye ¿Te he dado? Vale, tío Me lo he cargado, tío Y no Y nada Por aquí había uno, eh Vale, vale, vale Venga Vamos a cargarla ¡Bah! Pero la he cargado 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 La he puesto en carga Chavales Voy tercero Me da igual Para no saberme los mapas Para no saberme ¿Dónde están las Las bombas y eso? Está bien Vale Ay, me voy a caer aquí Voy a ser una puta Vale Mira 250 puntacos A ver ¿Por dónde salgo? Por aquí, tío Por aquí no puedo A ver Y rompiendo eso, ¿no? Vale Pipeo Pipeo, pipeo 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 Lo que le gusta A mi colega Jofe Venga Coño Coño La siguiente base Está aquí, ¿no? No Vale, vale A ver Coño Vale Ese tanque es mío Yo iba yo a reventarlo No hay nadie No hay nadie por ahí Yo me voy por medio De la marihuana Porque esto es marihuana O no sé A ver lo que es No sé Será coca o algo Hay uno por detrás Pero bueno Bueno Bueno, te dan Todo lo jete, tío Vale Ahora sí, ¿no? Vale Perfecto Vamos por aquí Ah Tengo un helicóptero encima Tío Buenas, amiguetes Oye Me están disparando Y no sé de dónde, tío Ah, va Hago entrada Hago entrada Colaga Vale Hago una entrada ¿Dónde está la bomba, tío? Venga El armo Uf Hijo puta, tío Que estaba ahí El cabrón Bueno 1300 13 puntos Bueno Tendré más muertes Que me han matado a mí Que yo he hecho Pero bueno No importa Vamos A salir con esta gente No sé No sé Yo disparo Por si cuela Vale Vámonos por acá Vamos al ataque Vamos al ataque Ven para acá Ven para acá Ven con papi Ven Ven con papi No, no me lo quitas Cabrón Mira cómo vamos los dos Corriendo por el tanque Para ponerle ese 4 Corre más que a nosotros ¿Quién llegará primero? ¿Quién llegará primero? Nadie Nadie Yo abandono, tío Yo abandono ya Yo abandono Madre mía, tío Estoy Estoy que lo peto Con el Franco, eh Por eso me gusta este juego Por el Franco, tío A ver Hoy no Tanque no Tanque no Tanque no Tanque no Tanque no Que no me pasen lo de antes Bien Toma ahí Sí Fracaso total Pero bueno Me lo he cargado Que es lo importante Vamos a ver Vamos a estar aquí con este Aguanta ahí Por allí no hay nadie, ¿no? Coño, sí Un allí Bueno, tío Para que veáis Cómo me va malamente Que le doy en la cabeza Y no muere, tío A este lo voy a cuchillar A este lo voy a cuchillar A este lo voy a cuchillar Bueno No lo hago a cuchillo, ¿no? No, porque no Oye, quinto Ya va la posición, tío Qué putada, eh Qué putada Pero bueno No me importa Yo lo que quiero que veáis El juego este Que la verdad que Que para lo vio Que Joder Entre lo que Entre lo que me he suicido, tío Y lo que no Hay dos tanques A ver Bueno Mira Lo he destrozado Lo he destrozado Otro Otro tanque Qué destrozo Pero me suicido siempre Soy así De reverde A ver Venga Vamos a salir con este Me voy a dedicar Franco Me parece a mí, eh Yo creo que sí Me voy a dedicar Franco nada más ¿Le he dado? ¿Le he dado? Bueno, tío No Compañero Compañero, tío Mi compañero Lo han matado, tío Y me matan a mí Compañero Cabrón Compañero Vamos, va Venga Salimos de aquí Hombre Yo Yo Os lo digo en serio Me lo estoy pasando Pipa Para que Veáis Que me lo estoy pasando Pipa Coño Me he quedado Otro vez Atascado Y creo que está La última bomba ya Creo No estoy seguro Pero bueno Yo me lo estoy pasando Pipa Y Y espero que Os guste el vídeo A ver Sí Me he suicidado Un par de bases Pero bueno Ah, no Queda otra bomba más Vale Te dan toda la cabecita Esa chula Ahí Y le pasa por el lado Tío Qué mala suerte Venga ¿Dónde está este? Vale Se lo ha cargado Bueno Tío Qué guarrasos Tío Ustedes están todos metidos Y yo buscando aquí Para matar gente Están ahí Siempre en un punto Tío Venga Yo me voy a poner serio Yo me voy a poner serio Tío Vale Vale Venga ¿Dónde estáis? Vale Vámonos Aquí ya Hay gente por detrás Por lo que me marca Pero yo no veo Hay gente por detrás Y por aquí tampoco Ahí que vamos Para el ataque Al ataque A ver Vamos por aquí A ver quién es A ver Sarta Tío Oye Sarta Que va a venir un tío malo Y nos va a matar Madre mía Menos mal que tengo la pistola esta Que Que no vea cómo reparte Madre mía Por aquí no tengo Uah Tío Me han cortado el cuello Digo Escucho algo tío Escucho algo Cierto Claro que escuchaba algo Un tío que me estaba acuchillando El cabrón A ver Esta yo no me gusta A ver No te va El cabrón Bueno Otro que le he dado Y no muere tío Madre mía Otro que le doy Y no muere tío Aquello no es un tío ¿No? Oye Te dan Toda la cabeza tío Vale Perfecto tío Venga Vale Vale Ganamos Coño Cuantas vasas Cuantas vasas Quedan tío Otro que le doy en la cabeza Y nada tío Joder 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 Tío Llamarme manco tío Hoy estoy manqueando tela Estamos a punto de ganar Un último esfuerzo Estamos por ahí Estamos por ahí tío Pero no lo veo Vamos por aquí Madre mía tío Que manqueada Aquí hay gente ¿No? No hay nadie Vale Escucho pasos Tío Bueno Y ma cuchilla Tío Flipante Tío Flipante Ma cuchilla Tío Joder Bueno Yo Me dedico a lo mío A Franco No A esta bomba me la voy a poner Bueno Me iba a poner otra arma Pero bueno Ya que he salido Vale Ya que he salido Que vamos a Bueno Y no muere Madre mía Es la que estoy liando aquí Toma Cabrón Bueno Me mataron Normal Claro que me mataron Con la usa Guarrete Con la usa Vale Pues nada chavales Espero que os haya gustado La verdad que Bueno He hecho bastantes muertas buenas La he liado bastante La he liado bastante Sobre todo con los tanques La he liado Pero bueno Espero que os haya gustado Suscribirse Comentar Mira 18 13 He quedado Está bien Para no valer mucho A este juego La verdad que he quedado bien Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta luego Chao Chau